Saboreando una copa, es desear empezar Viajar es sentirse poeta, es escribir una carta Es querer abrazar, abrazar al llegar a una puerta Hola, ya está, ya está, ya está Oigan, saluda mi amor Hola, hola a todos, ¿cómo están? Gracias Hola de nuevo Hola de nuevo Decidimos no cambiar de escenario, pero este video tiene otras escenas De esta parte noreste de la ciudad de Houston, Texas, en los Estados Unidos En nuestro viaje Esta es la segunda parte Bueno, de esa manera se va haciendo dinero, se va trabajando De qué se trabaja, de lo que se puede y de lo que sea Es decir, la recomendación para ustedes de mi parte es Si quieren viajar antes de salir, aprendan a hacer algo Hagan algo Si saben cortar el pelo, si saben hacer limpieza, si saben pintar, si saben cocinar, si saben el bar, si saben ser meseros Lo que sea es bueno, porque lo van a necesitar Yo soy periodista, mi carrera es periodismo y comunicación social por la Universidad Nacional Autónoma de México Pero en el viaje básicamente no pude ejercer como eso, no pude encontrar un trabajo ¿Por qué? Porque uno llega a poco tiempo y para tener un trabajo en el área de la comunicación se requiere quedarse Y como yo no me iba a quedar en ningún lado, pues entonces ahí está la situación, ¿verdad? Así que bueno, pues es importantísimo eso ¿De qué trabajaste tú, Karen? Pues básicamente siempre fue de mesera Bartender pocas veces Y recepcionista ¿Verdad? Sí, sí Exacto, yo trabajé haciendo limpieza de casas nuevas, pintando Bueno, tú también trabajaste conmigo pintando, en Bogotá pintamos dos casas Y en Chile, en Chile, en el negocio de un amigo que nos presentaron allá, nos hicimos muy amigos Él me hizo favor de darme trabajo Y me fue muy bien, tuve mucho trabajo ¿Por qué? Porque él tiene una constructora, se termina la casa Se van todos los trabajadores, cuando se va a presentar para vender esa casa Pues a mí me llamaba él para ver todos los detalles que se había cuarteado una pared Que faltaba pintura aquí, había que limpiarla, había que hacer esto Todos los detalles para dejar la casa lista, para que la vinieran a ver para venderla Y como yo soy especialista en eso también, entonces pues me desarrollé muy bien en ese trabajo Y me fui a trabajar en eso, tenía yo hasta un ayudante colombiano, ¿te acuerdas? Allí, así que bueno, yo trabajé de eso, trabajé en la recepción en las noches en el hotel en Medellín Trabajé en la cocina en Costa Rica Trabajé en el bar en Santa Marta, Colombia En Perú trabajé en el bar del hostal donde éramos voluntariados Ese era mi trabajo en el voluntariado, en el Puriguasi El bar de lunes a viernes creo De lunes a viernes o de domingo a viernes Por las tardes a las 7 de la noche había el bar hasta las 12 de la noche, ese era mi trabajo Así que era bueno el rollo ¿Qué otra cosa hice? Era bueno ahí en Puriguasi, ¿no? El tarot Ah, por ejemplo yo sé leer el tarot, soy tarólogo, entonces leía el tarot allá en los hostales y eso Pues me hacía ahí un poco de promoción y allí Y también gente que a través de WhatsApp, bueno me hablaba y me decía ahí que era una lectura de tarot Y lo hacía yo y de ahí sacábamos otros recursos Vendimos fotografías También vendimos fotografías un tiempo ¿Cuéntas? Sí, pues eso empezó en Ecuador, que tampoco trabajamos en Ecuador No, no, no Y necesitábamos plata Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos a vender las fotografías del viaje? Y les decimos a nuestros amigos que nos colaboren Y ya, y tuvimos Mayra que siempre nos compró varias Gracias Mayra Otra amiga mía, Ana, que también nos compró fotografías Y así varios que nos estuvieron comprando Luis Heriberto Leiva Quiñones de Hermosillo, Sonora, México Que también nos mandaba plata por lo de las fotografías Julio que también nos mandó plata Ah, Julio, Julio, Julio nos compró fotografías Claro, Julio César Ay, se me fue su nombre que es un gran amigo de acá De Houston, él es de Monterrey Y nos mandaba, nos compraba Y luego ya, cuando no nos compró De todas maneras nos mandaba dinero Al igual que Mayra Sorondo Sí, al igual que Mayra Y eso, eso era Ah, espérame, nuestro amigo el alemán Que nos compró también la foto de Santa Marta Tu amigo, bueno, que nos quiere mucho Mates Mates, Mates Que también él contribuyó Sí, entonces creo que ¿20, 25 dólares la foto? Sí, sí Y nosotros teníamos la página Donde estaba toda la galería Y ya tú te metías ahí Buscabas cuáles querías Y ya Y esa foto era única para ti No la volvíamos a vender Exacto, sí Y así Eso hicimos Pero pues ya luego Ya no nos compraron Ya no le hicimos más promoción Luego siguió lo del tarot Y luego de Ecuador ¿Has después? ¿A dónde hacemos? De Ecuador al Perú Y en Perú pues ya nos empezó a ir un poquito mejor Sí En Bolívar no trabajamos Y en Chile fue donde ya nos fue bien Sí Ahí ya estuvimos un buen tiempo en Chile Y nos fue muy bien Muy agradable Sacamos dinero para cambiar el guardarropa Sí Sacamos dinero para hacer el viaje De barco De Puerto Monta Puerto Natales Por todos los fiordos Sacamos para llegar hasta Argentina Digamos Porque bueno Vivir es caro Aunque mandaban dinero de acá Pues luego no alcanzaba Entonces nos fue bien Allí ya traíamos una ropa bien Bien fea Y unos tenis y todo Y aparte ya no nos quedaba nada Porque yo ya había subido de peso ¿Te acuerdas? Sí Y ya todo me quedaba apretado Sí Ya Karen salió así en la cámara Sí Limitada Vean los videos No mientas No mientas Entonces este Así eso Eso fuimos trabajando ¿Qué otra cosa hicimos? Creo que nada más ¿No? Eso Eso fue lo único Y limpias en hostales Que también cambiar sábanas Sí Limpiar baños Eso Pero eso lo hacen casi todos los voluntarios Sí Claro Este Y ya ¿Cuál fue el voluntariado que más te gustó? Pues Creo que el voluntariado Pues el de Casa del Ritmo Sí Playa del Ritmo Me gustó ese voluntariado Aunque me parecía un poco excesivo en las horas Ocho horas Pero pues estar en el bar en la mera playa En Colombia Son palabras mayores Son palabras mayores Creo que me gustó ese Déjame recordar si algún otro En Chile no estuve de voluntariado Estuve viviendo con mi primo Luis Con mi amigo Ernesto ¿Con quién? ¿Con quién más? No sé Ese fue el que más me gustó a ti Playa del Ritmo Y los dos de Chile En Plaza de Armas Ese me gustó mucho Ah, claro, claro Ahí Mucho, mucho Me gustó mucho estar ahí Ahí estaba de recepcionista Igual eran ocho horas Me pagaban más Y me daban el desayuno Y la cama Este, pero me gustó mucho Encontré gente buena onda La pasábamos bien ¿Encontró hasta novio? ¿Ahí? Claro Encontré varios ¡Ah! Fuertes declaraciones Fuertes declaraciones La carencita Encontró varios novios Yo le conocí uno Le conocí uno Y luego ¿Cuál conociste? Bueno y luego Cuando volvimos a Chile Que estuve en Chile lindo Eso me gustó mucho Ah, ese Chile lindo Sí, 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 claro Ese Chile lindo me gustó Porque no fue tanto voluntariado Era un poquito más en serio Sí Pero hice cosas diferentes La administradora Ahí me tenía por arriba Me trataba re bien Y ese Eso me gustó Sentí que aporté un poco más Claro De lo que yo sabía Y me gustó Eso estuvo padre Así que aprendan A hacer algo Algo Yo ahora quiero Estudiar corte de cabello Porque eso también es Solamente que acá es muy caro Es Eso lo hace uno Acá todo es bien caro Acá todo es carísimo Eso Eso lo hace uno bien Así que vale la pena Estudiar eso ¿Y qué otra cosa Quería yo estudiar? Que dije Bueno, eso también me puede ser En fin No me acuerdo qué otra cosa Pero Si me recuerdo Les digo, ¿no? Sí Claro ¿Qué otra pregunta Tuvo nuestro amigo Para concluirle Con esta Ola Eran esas Esas preguntas Que ya habíamos trabajado Y cómo Hacíamos la plata Ya, pues así Hacíamos dinero Hay que irla cuidando Y todo Pues para seguir avanzando Avanzando Y no desesperarse Y hay que aprender A vivir En un sistema Minimalista Sí Pero demasiado Demasiado Porque Pues uno En realidad No necesita gastar mucho Ni hacerse cosas Porque pues uno Se está moviendo Y no tiene lugar Para llevar tanta cosa ¿No? En realidad En lo que uno gasta Es en la comida Sí Eso es lo que Y en la bebida Si ustedes beben Yo un día Karen hizo cuenta Yo gastaba más en qué Más en bebida Sí Había veces que ni teníamos Para comer Pero mi papá bien preocupado Para sacar para la botella No es que ya es viernes Y yo he visto de botella Viernes sin chal Sin trago Sin chupe No puede ser No teníamos para comer Nunca te dejé sin comer No, no Fíjense que Pasamos dos días Que sí fueron fuertes Pero no fueron viernes Y no tenía yo botella En Panamá En Panamá En Panamá Y también en Costa Rica En Costa Rica Y en Colombia Tres Que de plano Tuvimos para comer Y ¿Te acuerdas en Colombia? ¿En Colombia? Sí ¿Sabes en dónde? En Pereira Que fuimos a un restaurante Y una señora Había dejado allí Como ensalada A un señor Algo así Sí Sí Y Sí, claro No Yo me acuerdo De Costa Rica No, en Costa Rica Lo hicimos Sí, claro En Panamá ¿Qué hicimos en Costa Rica? Cuenta En Costa Rica Es que todo era muy caro Entonces siempre Pedíamos un plato Para los dos Pero pues Tú te quedabas Los dos nos quedábamos Con hambre Pero más tú Entonces la gente Siempre que íbamos a restaurantes La gente dejaba Pues la comida casi intacta Y un día Una señora Dejó Una pechuga de pollo Con ensalada Y 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 Le dijiste a la maestra ¿Va a tirar eso? Sí, no, démelo Yo me lo como Y ya Y te comiste el resto del pollo Te comiste casi todo Bueno, los dos, ¿no? Entre los dos Sí, entre los dos Claro, entre los dos Entramos Así que Bueno, esa fue una Otro día también Ahí en Costa Rica Fui a trabajar A un café De estos Starbucks Ay, que te comiste el pastel Y yo moría de ganas Por un pastel Pero moría de ganas No traía un centavo Y yo Hijos de pucha Y yo Y yo Y un pinche pastel Entonces acá Hace una parejita, ¿no? Él le compra su pastel A ella Y el café Y todo Y ya saben La mujer así Esquisita Y la mujer Que le parte un pedazo Cha, cha Y que deja todo el pastel Y que se va Y llegándose ellos Que jalo yo el pastel Y me comí el pastel Yo dije No Yo tengo mucho Antojo de pastel Y no lo voy a dejar ir Entonces le di duro Me lo comí La verdad que sí Porque no traía dinero ¿No? Y Lo que parece a veces Tan cotidiano Para algunas personas No para todas Porque en este mundo Hay mucha pobreza Es No poder comprar Un pastel, ¿no? Y después de que nosotros Veníamos de un estilo de vida Donde eso no podía suceder O sea No había No había De decir Ay, no puedo comprar un pastel ¿No? O sea No solo una rebanada Pues dijéramos Se podían comprar Dos o tres rebanadas Del pastel Entonces Llegar a un momento En donde dices Guau O sea Hace unos meses Yo me podía comer Un pastel entero Si quería Y ahora No tengo ni para una rebanada Y tengo que comerme Lo que otro deja Pero son Grandes lecciones De la vida Y saben ¿Qué aprendimos allí? Aprendimos algo Que es muy importante No desperdiciar No desperdiciar la comida Por favor No lo hagan Enseñen Transmitan La tercera parte De los alimentos En el mundo Se tira Y eso es un crimen La gente Soberbiamente Prueba esto Y no se lo acaba Y se tira Miren Y fíjense que la semana pasada Fue El sábado Fueron Fueron No les voy a decir Qué tipo de clientes Pero no es cliente Fueron clientes Y entonces me piden Una ensalada Un tipo de ensalada Y la otra Otra tipo de ensalada Se las llevo Y me dice la tipa No yo no quiero esta ensalada Porque no es lo que yo Yo pensé que era Le digo Pero es que O sea ya la pediste La tienes que comer No Porque no No la quiero Entonces voy con la gente La llamo No sé qué Le digo Pero es que Por qué le van a cambiar El plato Por eso la gente es así Y le da mucho coraje Porque esa comida se tira Sí Entonces En automático Dice la otra No a mí tampoco me gustó Esta ensalada Y tampoco la quiero Pues las va a pagar Y se lo vamos a cambiar Exactamente Y entonces le dice la gente Pero ¿Te das cuenta Que yo tengo que tirar Esta comida? O sea No pues no importa Pero yo no lo quiero Sí Bueno y qué más quiero No yo no quiero nada Yo ya no quiero nada Pero Se tiraron dos ensaladas Así al bote Así Claro Y la gente No es consciente Y aparte Es gente tonta Que actúa como si En realidad Todo estuviera lleno de comida O todo estuvieran Para comer Y ah pues no Pues tíralo Sí O sea Todo por un berrinche Por una estupidez De no ser consciente O sea Lee el menú Ahí dice lo que Lo que es Si no te gusta Entonces no lo pidas Pide otra cosa Claro Pero para qué pides Para que haces esas tonterías De no no lo quiero O sea Claro Y así hay gente No sean así Claro No 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 Pasamos cosas muy graves Hoy en la mañana Fui al gimnasio Saben que un hombre Si le pudiéramos llamar hombre Vino Caminando primero Normal Se mete a la regadera De los discapacitados ¿Verdad? Pone dentro de la regadera Como tiene un lugar Para sentarse El señor puso ahí Sus cosas Abrió la llave Y cerró la cortina Y se fue Se fue Y el agua es por ejemplo Sí Y yo lo vi Dije Este tipo ¿A dónde se fue? Y voy y me asomo Y se fue Lo veo sentado Haciendo caca Y dije no Y yo fui Y cerré la llave O sea Siglo 21 No puede ser posible Que existan personas De esa calidad No puede ser posible Cuando vimos lugares Que sin agua potable Estuvimos en la Guajira Colombiana Donde la gente A las 5 de la mañana Las mujeres se paran Van y caminan Kilómetros Y tienen que estar En un pozo Ellas Corriendo para sacar Corriendo así Jalando una cuerda Para sacar el agua Abastecer A los animales Con los bidones de agua Y llevarlos Y este cínico Sinvergüenza ¿Verdad? Abre la llave Se da la vuelta Y se da como si fuera Un príncipe Muy imbécil No, no, no Son cosas terribles Bueno, el primer país Donde nos tocó Bañanos a jicarazos Fue El Salvador Ah, claro Donde no había agua Este No había agua No sé por qué razón Pero todo el país Estaba sin agua Y había que juntar Los baldes grandes Llenos de agua Y todos los días A jicarazos Con agua fría Nos tocó el clima Bien caliente Y bañanos con agua fría Era rico Pero Pero Eso de estar padeciendo agua Es feo Ah, cuando llegamos al Socorro En Santander A lo mismo En Colombia No había agua No había agua Y ¿saben qué? ¿Por qué? No había agua Porque era tiempo de secas Y no llegaban las lluvias Entonces No lluvia Dijéramos El lago que abastece la ciudad Ya había Estaba seco Ajá Y la población Estaba esperando que lloviera Y No se podía uno bañar No podías lavar Lavar la ropa No se podía No podíamos ir a comer al mercado Porque No podían lavar los trastes Los trastes Y estaba un poco No era tan higiénico Sí O sea Era un problema Sí Grave 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 Vimos muchas cosas Que Miren Bueno Vimos muchas cosas Y Se padece Se padece Así que si ustedes tienen comodidades Tienen un poco de plata Comen todos los días No desperdicien Y si Antes de desperdiciar Piensen Y compartan No sean Gachos Sí Sean conscientes Sí Fíjense que Yo Pues Nosotros siempre tratábamos Muchos europeos Pues viajan con dinero Muchos mochileros europeos Viajan Por tres meses Traen el dinero planeado Para esos tres meses Para esos seis meses Y no son conscientes Y van a A nuestras tierras A nuestros pueblos Que son tan pobres Y a ellos Y a ellos les vale Y ellos desperdician Yo estuve saliendo Con Con Este niño de Israel Que era bien desperdiciado Y también con la comida Ay no no me gustó Yo no lo quiero Entonces un día Estábamos en Cartagena Y en Cartagena Que es tan pobre Sí Y no sé Que no le gustó Que no quiso Y le dije ¿Sabes qué? Lo vas a pedir para llevar Y lo vamos a regalar Allá Donde está la muralla Porque Sí Porque O sea No Eso lo van a tirar Y yo no quiero Era el plato entero Sí Total que Lo pedimos para llevar Nos fuimos para allá Y No yo Te conté eso No sé Pero se amontonaron Todos los 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 que estaban ahí Gente grande Y niños Ay no yo quiero No sé Y dijimos bueno Es un plato Pero compártanlo todos O sea Y todos se amontonaron Porque de verdad Que hay mucha gente Que tiene hambre Y hay mucha gente Que es bien agradecida Sí Que te dicen No muchas gracias No sé qué En Costa Rica Cuando nos fuimos a regalar ropa Fue lo mismo ¿Te acuerdas? Y así Muchas cosas En Cusco Cuando nos pusimos a regalar En Navidad Paletitas Paletas y galletas Y todo también La gente viene agradecida Porque la gente Está necesitada La gente está pobre Pero aún así Es agradecida Y Y es más consciente Que la gente que tiene dinero Sí Sí La verdad que sí Es La carencia La pobreza La necesidad Te hace consciente Y agradecido La gente Acá en los Estados Unidos Pues hay otro nivel Les vamos a mostrar también La otra parte Porque ya no es lo que era antes Acá también hay pobres También hay gente Durmiendo en la calle Gente vendiendo en las esquinas Gente pidiendo dinero En las esquinas Gente que se mete a la basura A sacar comida También lo hay No es exclusivo De los países pobres Lo que era Quizás hace algunos años El sueño americano Ahora dista mucho de serlo Hay que trabajar muchísimo Porque esta es una nación De trabajo De trabajo No es una ciudad De diversión Que uno Si nos están viendo Algunos Si quieren venir A los Estados Unidos Pues vengan y prueben Pero no se recoge el dinero Con la pala Hay que trabajar En serio Cosa que en América Latina No se hace Trabajar en serio Duro En cualquier posición Que uno se encuentre Bueno Y acá Dijéramos El poder adquisitivo Es diferente Es mayor Que en América Latina Aquí se trabaja una hora Una hora Y puede uno comer Dijéramos ¿Verdad? Comer Un alimento Tomar un alimento En América Latina Se trabaja todo el día Y ni eso alcanza ¿Sí? Todo el día Perdonen Entonces La gente Cuando le llega el dinero Aunque sea a través De su trabajo Que es tan duro Le llega cierta cantidad De dinero Y puede adquirir cosas Se vuelve inconsciente Se vuelve inconsciente Se vuelven mala onda Se vuelven desperdiciados Y a la gente No le interesa Acá yo he visto gente Que viene de países De nuestros países Donde venían bien pobres Donde estaban pobres Y llegan acá Y se americanizan Y desperdician Y desperdician Y yo digo Me pongo a pensar Y yo digo Cuando estaba en su país En su rancho En su pueblo En su ranchería En su pedacito de cielo No hacía eso No hacía eso Y acá vienen Con unas ínfulas Que dices Guau Tremendo Bueno Bueno Y en el restaurante Yo he tenido clientes Hispanos Que se llevan Hasta la sal Que tiraron Ahí en la mesa Ah sí Sí Y pues está bien Está bien Pero hay quien exagera Así Exageran Pero pues mientras Te lo vayas a comer Está bien No que los chips Que dame la salsa Que dame Ok Llévatelo Pero cómetelo Porque pues aquí Igual uno lo tira Pero también están Los otros hispanos Que ah no Ya no queremos nada Que como muy gringos Como muy americanizados O sea En tu tierra Tu misma familia Que está allá No tiene para comer Y tú aquí Tirando todo Haciéndote el gracioso Sí Es cierto eso Sí hay hispanos Que se sienten así Ya se Se transforman En norteamericanos Y ellos creen Que uno los ve Como norteamericanos Pero no El color Sigue siendo el mismo Y la gente Se mal acostumbra A cosas que no deberían De ser De esa manera Bueno Pues espero que Con estos dos videos Mis queridos amigos En particular A nuestro amigo Le hayan quedado Respondidas las preguntas Nuevamente A nuestro agradecimiento Espérense Y quizá Quizá esté mal Que diga esto Y quizá A muchos venezolanos Que nos ven Se enojen Aquí en Estados Unidos Hay demasiado venezolano Demasiado Bueno En todos lados ¿Verdad? Y la población venezolana Creció mucho Desde que nos fuimos Ahora que volvimos Y yo me he topado Con varios Que hemos trabajado juntos Y hemos convivido Y todo Que nada Es porque llegan aquí Y pasan todo Lo que acabamos de hablar Del dinero Que ya pueden Que tienen Un trabajo Y un salario Exactamente Y es más accesible Que estén bien Sí Contantido que tengan Ya Vuelven a desperdiciar No les gusta eso No les gusta eso Ah no importa Tíralo No sé qué No hagan eso No hagan eso Porque en su país Su gente Sigue mal Sigue Sin comer Siguen sin agua Siguen sin luz Siguen En realidad Mal Mal O sea Es una cosa Que es muy triste Y ustedes solamente Porque están acá No tienen ningún derecho De hacer eso Porque ustedes vienen Representando su país Y a su gente Claro Entonces si uno Representa eso Un país que está tan mal En este momento Y unas condiciones Tan pésimas Pues uno tiene que ser Más consciente Y decir Yo no puedo hacer esto Porque mi país Está así Aunque uno ya esté Fuera de ese país Pero precisamente Por eso uno tiene Que poner el ejemplo Y no ser despreciado Ni nada Porque la gente De uno Pues está mal Y uno nunca sabe Si Hay muchos personas Que aquí no les va bien Y se tienen que regresar Para el país Entonces uno nunca sabe Cuando le va a tocar Estar allá de nuevo Y padecer de nuevo Claro Entonces Pues no Eso no está bien No Eso que parece Que me dices Me parece muy bien Y yo lo he visto Varias veces también Con todo respeto A nuestros hermanos De Venezuela Radicados acá Que desde acá Gritan y se manifiestan Abajo Maduro Y no sé qué Y salen cinco Manifestantes Al centro de Houston Y piden audiencia Con Trump Y todo ese rollo Pero ellos Si desperdician Pero están diciendo Abajo Maduro Desde la comodidad De su sillón Con harta comida Clima Aire acondicionado El carro a la puerta No Eso es Eso es luchar De una manera cómoda Pero En lo que dice Karen De ese desperdicio Que también lo he visto Eso ya me parece Inhumano ¿Verdad? Porque habría que ser Tantito coherente Y consciente Es decir Mis hermanos En mi país Que los están matando De hambre En vez de que yo Desperdicie estos cinco dólares Voy a juntarlo tres veces Y los voy a donar A una familia de Venezuela ¿Sí? A quien sea Como una lotería 15 dólares Ahorita ya es un platal así Y la gente no es consciente No es consciente Y eso es Muy lamentable Muy lamentable Bueno Nos vamos Cuídense Escríbanos Sus comentarios Esperemos les haya gustado El video Y no se pierdan El próximo Claro El próximo Más imágenes De El norte El norte de México Los Estados Unidos El sur del país El sur del país Exacto El norte de México Y el sur de los Estados Unidos Bueno Chao Bye Bye